Hola muy buenas como a todos chavales aquí está Poryory comentando otro gameplay más del Call of Duty Ghost que no os extrañe porque es a lo que estáis acostumbrados de ver ahora y estaréis acostumbrados en estos próximos días y voy a hablaros acerca de un tema importante que seguramente os interese a cada uno de todos vosotros los que estéis viendo este vídeo, seguramente algunos incluso que no soléis ver mis vídeos que ahí seréis unos puercos marrones por hacer eso seguramente estéis viendo este vídeo porque quizás os interese jugar conmigo o no y es porque cada día recibo muchas peticiones de amistad en la cuenta de Poryory para jugar conmigo entonces bueno como ahora en Playstation Network han conseguido si no me equivoco estoy al 99% seguro de haberlo leído y de que creo que es verdad ya que viene la Play 4 pronto sabéis que el límite de amigos en la Playstation 3 es bueno en la Playstation Network en la cuenta de Playstation Network es de 100 amigos pues si no me equivoco ahora han aumentado esa cifra a 2000 amigos por lo tanto si no me equivoco creo que podemos tener 2000 amigos agregados en total ahora en cada cuenta de Playstation Network entonces muchos de vosotros no sabéis que yo tengo por ejemplo bueno 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 la cochina pelotuda de aquí ahora hablaré un poquito del gameplay muchos de vosotros no sabéis que yo bueno tengo otra cuenta aparte de Poryory que es mi cuenta normal tengo una cuenta que se llama Hobbit Drift en la descripción tendréis exactamente como se escribe exactamente la descripción así que no preguntéis ¡Hey Poryory! ¿Cómo te llamas? ¿Y tú siguiendo la cuenta que te quiero agreglar? no preguntéis eso porque está en la descripción ¿vale? tengo otra cuenta que bueno el nombre viene un poco acerca de que me gusta ser de los anillos por eso tengo Hobbit un poco chorrada la verdad pero me mola y otro Drift es porque bueno yo hace como 3 o 4 años me aficioné a Youtube a ver vídeos de un clan de francotiradores que se llama Los Drift que es de RFT en mayúsculas y pues como era muy fan pues me hice una cuenta y como propósito simplemente era jugar con el francotirador pero desde que empecé con esto de Youtube pues me la he guardado como cuenta secundaria para jugar con los suscriptores y realmente nunca tampoco llegué a utilizarla tanto tanto como me hubiese gustado porque siempre andaba aliadísimo siempre 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 así que todos los que me tengáis en esa cuenta lo siento si no he jugado mucho con vosotros sé que he jugado bastantes partidas también tengo partidas en Youtube del Modern Warfare 3 y esas cosas y del Black Ops 2 alguna también entonces ahora me voy a poner un poco más serio con ese tema de jugar con vosotros con los suscriptores ya que últimamente tengo muchas peticiones de amistad mucha gente nueva entrando al canal y bueno eso aparte de encantarme ¿no? pues sé que a vosotros también os gustará la verdad jugar con Miko y al Call of Duty Coast entonces la cosa es que cualquier persona que me mande la petición si es verdad que hay 2000 huecos para agregar amigos pues los voy a agregar a todos o sea lo que sea a todos o sea si no dudéis en ningún momento en mandar una petición y si queréis que tenéis más amigos que queráis pues decir que me conozcan y tal entonces tenéis que suscribir al canal y agregarme como amigos y con eso ya pues en cualquier momento que yo juegue me conecte a esa cuenta bueno bueno aquí corriendo con el man es como una loca pelotuda no sé si me da tiempo para hablar del gameplay pero bueno si me queréis agregar ya sabéis Hobbit barra baja drift lo tenéis en la descripción si no estáis seguros y yo creo que es básicamente eso cuando juegue con los suscriptores como en las partidas multijugadores 6 contra 6 y no hay 9 contra 9 pues yo creo que haremos partidas privadas hasta de 18 personas podemos jugar infectado, podemos jugar a tope podemos jugar cualquier modo de juego divertido ¿no? también modo de juego cazado de estos nuevos también entretenidos y divertidos porque así pues dará tiempo a juegos todos y aunque bueno tenga muchísima gente agregada yo creo que no siempre va a haber todo el mundo va a estar conectado entonces ya sabéis agregarme y cuando yo os invite pues jugar y conmigo y ya está y yo creo que todo es eso más o menos dicho acerca de si queréis jugar conmigo o no y yo creo que seguramente muchos de vosotros tendréis así que mandarme las peticiones a hobbit barra baja drift y no a porirori repito, a hobbit drift y no a porirori porque porirori es más personal, más mía, más para amigos de verdad que tengo que conozco de la vida real y todas esas cosas y hobbit drift es más para la gente, los suscriptores de youtube, etc así que recordad, agregarme ahí no a porirori cualquier persona que me mande a porirori no lo lea en mucho caso por no decir nada así que bueno, espero que esta idea os parezca bien así podréis jugar con todos vosotros de vez en cuando y el gameplay pues en la primera partida que me hago 19 bajas sin morir bueno, 19-1 si no me equivoco y estoy jugando con el maniac, fue una de las primeras partidas que me saqué acabo de ver una vaca corriendo o me lo ha parecido a mí, creo que ha visto algo corriendo delante de mí que no sé lo que era os juro que no creo que sea una vaca o a lo mejor sí que era una vaca, ahora mismo no tengo ni idea quizás estoy flipando, me he fumado, no sé es mentira, no digas chorradas Pablo, no digas chorradas recordad vuestro me gusta, 150, sería una pasada para este gameplay y esto, una partida de duelo por equipos de las que empecé de mis primeras días de juego y terminamos matando a este cochino un saludo total, suscribiros si lo habéis hecho ya y hasta luego, adiós